¡Hola, mi pequeño! Ya estamos en la actividad 3, juntos. Es hora de despegar y sobrevolar por el mundo nuevamente. A través de la gran ventana de tu nave, puedes ver a muchas personas de todas las edades. Algunos están jugando, otros trabajando, cocinando, caminando, conversando, y muchos de estos son niñas y niños igual que tú. ¿Sabías que se han reconocido derechos para grupos que requieren necesidades específicas? Sí, claro que sí. Como los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y los derechos de las personas con discapacidad, así como los derechos de la naturaleza. Observa muy bien las imágenes. Todo lo que tú observas en tu nave, la puedes apreciar aquí. ¡Qué hermoso y maravilloso que es todo lo que hay a nuestro alrededor! Ok, hora de jugar. Junto a tu familia, juega a completar con las vocales las palabras protectoras del mundo. Las palabras que hemos escogido es reciclar, sembrar, limpiar. Si ponemos en práctica esas tres palabras, seguro que protegemos mucho más al planeta Tierra. Las vocales, vamos a recordarlas brevemente. La A, la grande es la mayúscula. La pequeña, la minúscula. Recuérdalo bien. La E, la grande es la mayúscula, y la pequeña la minúscula. La O, la grande, la mayúscula, y la pequeña la minúscula. Y la U, correcto. Las vocales A, E, I, O, U. Vas a descubrir dónde están escondidas las vocales en las palabras protectoras. Reciclar, sembrar, limpiar. Seguro que lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Hola, mi pequeño. En este día seguiremos con la palabra secreta. ¿Cuál es la palabra secreta? La palabra secreta de esta semana. ¿Cuál es? Sí, correcto. Dedo. Dedo. Es por eso que vamos a seguir trabajando con nuestras tiras léxicas. Luego de observar las imágenes, realizaremos oraciones. Así que va a estar muy fácil esta actividad. Después de formar oraciones, pintaremos los círculos por cada palabra de la oración. Pero el reto de hoy es cambiar palabras de la oración. ¡Guau! Qué reto más interesante, ¿verdad? Así que empecemos. Bueno, tenemos a esta chica que está aquí. Pero la llamaremos Dana. Espero que te guste el nombre. Te pregunto, ¿qué hace Dana? A ver, a ver. Piensa. Observa el siguiente dibujo. ¿Qué acción es esta que está haciendo con los dedos? Déjenme decirle que se llama chasquear. ¿Qué es chasquear? Chasquear es lo que hace Dana. Hace con los dedos el siguiente sonido. Entonces, si sabemos qué es chasquear, escuchen bien. Con los dedos. Hacer sonar los dedos. Le podemos decir entonces que Dana... ¿Qué hace Dana entonces? A ver. Chasquear. Muy bien. ¿Y con qué chasquea Dana? Con los... dedos. Muy bien. A ver, ¿cómo sería la oración? Dana chasquea sus dedos. ¡Guau! Salió la oración. Vamos a hacerla ahora con una palmada. Hagan conmigo. Dana chasquea sus dedos. ¡Guau! Cuatro sonidos. ¿Cuántos círculos debemos pintar entonces? ¡Guau! Bien. Ahora vamos a pintar. Empecemos con el primero. A ver. Dana. El siguiente. Chasquea. El siguiente. Sus... Sus... dedos. Miren. Dana chasquea sus dedos. ¡Guau! Miren, ya salió la oración. ¡Qué fácil! ¡Ay! Pero ahora vamos a hacer la siguiente. A ver, a ver. Esta imagen que está aquí. A ver, a ver. ¿Qué será? Parece que es un niño, ¿no? Un joven no. Pongámosle que es niño. Ahora, ¿qué hace este niño? Observa bien. Correcto. Se mete los dedos a la nariz. ¡Guau! Entonces, a este niño... Colocámosle un nombre. Vamos a darle un nombre fácil y corto. Noé. Fácil, ¿verdad? Ahora yo pregunto... ¿Qué hace Noé? ¿Qué hace? Se mete el dedo... ¿A dónde? A la nariz. ¡Guau! Salió la oración fácil. ¿Cómo quedaría? Noé se mete el dedo a la nariz. ¡Guau! Ahora vamos a hacerla, pero con palmadas. A ver, ¿cómo nos va? Noé... Se... Mete... ...el dedo a la nariz. ¡Guau! Salió una oración muy larga, ¿no es cierto? Vamos a ver. Noé... Se... Mete... ...el dedo a la nariz. ¡Qué oración para más larga! ¡Guau! Vamos a pintar un círculo por cada palabra. Vamos a ver... Vamos a ver... A darle un color. Noé... Se... ...se... ...mete... ...el... ...dedo... ...a... 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 ...sigue... ...la... ...nariz. ¡Guau! ¡Qué larga esa oración! A ver... Noé... ...¿qué oración para más larga? ¿Cuántas palabras tendrá esta oración? Cuenten conmigo. Cuenten conmigo. Uno... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ...siete... ...ocho palabras. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué te parece? Está sumamente larga, ¿no es cierto? A ver... ...a ver... ...pero ¿cuál era el reto que teníamos que hacer hoy? ¿Cuál era? Sí... ...que podemos cambiar las palabras en la oración. A ver... ...a ver... ...¿qué te parece si yo te digo... ...a ver... ...se mete... ...el dedo... ...a la nariz... ...Noé... ...¿qué te parece? ...se mete... ...se mete... ...el dedo... ...a la nariz... ...Noé... ...interesante... ...cambiamos... ...cambiamos la oración, ¿verdad? A ver... ...Noé... ...mete... ...el... ...dedo... ...a... ...la... ...nariz... ...Noé... ...interesante... ...hemos cambiado... ...el orden... ...de las palabras... ...pero tiene sentido completo la oración... ...es decir... ...te diste cuenta... ...que aunque hemos cambiado... ...de manera oral... ...la oración... ...la oración sigue teniendo sentido... ...guau... ...lo importante es que la oración siempre tenga sentido... ...no te olvides de ello, mi pequeño... ...ahora... ...¿qué te parece si vamos a hacer... ...unos ejercicios... ...prácticos... ...¿ok? ...Listo, mi pequeño... ...hemos terminado la actividad de hoy... ...recuerda... ...las palabras protectoras del mundo... ...vamos a buscarle las vocales... ...y por otro lado... ...también recuerda que vamos a trabajar... ...con varios ejercicios de la tira léxica... ...seguro que lo vas a hacer muy bien, mi pequeño... ...hasta la próxima... ...los quiero mucho... ...bye... ...